Les voy a contar una historia, muy breve por cierto, de un príncipe que vivía muy, pero muy, pero muy triste, hasta que un día pasó algo que no se imaginaba. Había una vez, en un pequeño palacio, un príncipe. Bueno, ya les había contado que la historia trataba de un príncipe muy, pero muy, pero muy triste. Me siento muy, pero muy, pero muy triste. ¿Cómo es posible que nada me pueda alegrar? ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Quién llama a la puerta? ¿Compra tomates? Eh, ¿tomates? Sí, señor. Los mejores tomates del reino. No soy un señor. Soy un niño como tú. Y no deberías estar tocando a la puerta de extraños. ¿Qué tus papás no te enseñaron eso? ¿Papás? Yo no tengo papás. ¿Pero cómo es eso posible? Todos tenemos papás. Entonces, ¿quién te compra tus juguetes? ¿Juguetes? Tampoco tengo de esos. ¿Tú podrías prestarme de los tuyos? Me gustaría, pero no me dejan abrir la puerta a extraños. Este es un palacio. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pues te diré. Sí, los guardias son buenas personas. Ándale, cómprame uno. Pero yo qué haría con un tomate. Quizá una rica sopa o puré. Entonces, ¿a quién deberías ofrecerlos? Es a los cocineros. Yo no sé cocinar. No tengo permitido siquiera acercarme a la cocina. Entonces, ¿me invitas a jugar con tus juguetes? Siempre, 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 querido uno. Está bien. Solo porque desde hace mucho tiempo que no recibo visitas. Y por cierto, ¿cómo te llamas? Yo soy príncipe. Yo no tengo nombre, pero me dicen cuyo. ¿Cuyo? Eso suena muy feo. Me dicen así porque mis amigos piensan que me parezco a uno. ¿Amigos? Yo no tengo amigos. Bueno, está mami, está papi y el servicio real. Pero, ¿cómo así? Todos los niños deben de tener amigos. ¿Quisieras tú ser mi amigo? Pero, tú eres un príncipe. ¿Por qué quisieras un amigo tan pobre como yo? Porque los amigos no deberían medirse por qué tan pobres o qué tan ricos son. Además, yo me siento muy, pero muy, pero muy triste. Aburrido y solo. Pero si eres un príncipe, tienes juguetes, tienes gente que hace todo lo que necesitas. Y lo mejor, tienes esa comida deliciosa. Pero nada de eso es suficiente. Si no tengo con quién compartir. Pues no estés triste, príncipe. Claro que quiero ser tu amigo. Ya no me siento tan triste. Ven, te enseñaré el castillo. Es hora de comer. ¿Me acompañas? ¿Y podré comer pastel? Todo el que quieras, mi querido amigo. Muchas veces no valoramos las cosas que tenemos. Necesitamos que alguien nos enseñe a valorar cada aspecto de nuestras vidas. La vida es algo mágico. Y es mejor aún si la compartes con una muy, pero muy, pero muy buena amistad. Colorín colorado. Este cuento se terminó con un príncipe que ahora es muy, pero muy, pero muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!